Y pues, este, bueno, pues en primer lugar, muchos quizás no me conocen, o tal vez otros ya me conocen, ¿no? Yo me llamo Marina, yo soy de Guatemala. Yo vengo de una familia que son católicos, desde mi papá, mi mamá, ¿no? Bueno, mi papá, mi mamá, este, están casadas en la iglesia. Pero ellos no son como, no sé cómo explicar, no son católicos, católicos de verdad. Porque nomás vienen a veces, dos veces en la misa, en el mes, creo yo. Este, la mayoría de mi familia somos siete mujeres y un hombre. La mayoría de las mujeres, de mis hermanas, están ahorita alejadas de Dios, como yo estaba antes. Entonces, ahorita ellos no quieren saber nada de él. Pero yo tengo fe de que algún día ellos van a encontrar esa felicidad que yo tengo ahorita. Este, quisiera comentar un poquito sobre mi vida, ¿no? Este, yo antes, yo no era como estaba ahorita. Yo realmente, yo no conocía a Dios muy bien. Decía que sí, Dios no, sí, es mi padre, ¿no? Y la Virgen María, ¿no? Siempre mi mamá me enseñaba de la Virgen María, todo, ¿no? Pero no es un amor como un amor así más, más especial, ¿no? Que es, sí que sí existe la Virgen María, pues, o sea, nuestra madre espiritual. Entonces, con el proceso del tiempo, mi mamá, este, ellos, o sea, ellos me conocían, o sea, ellos no saben muy bien de la iglesia, pues. Entonces, y un momento en que ella dijo, ¿sabe qué? Este, creo que éramos como cuatro, creo yo. Y dijo a mis dos hermanas que nos pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Y, pues, bueno, dijo mi primera hermana, dijo, no, pues, también no. Y, digo, por la obediencia, ¿no? Y fuimos con mi hermana, fuimos al grupo de jóvenes, aunque yo no quería ir, yo le dije a mi mamá, mamá, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no quería ir realmente al grupo de los jóvenes allá en mi país, pero mi mamá me dijo, tienes que irte, ¿no? Siempre, o sea, cuando estaba en la casa, siempre estaba jugando. A ella me gusta mucho el fútbol, me gusta jugar mucho el fútbol. Siempre jugaba con mis primos, con mis, con los amigos, ¿no? Y todo, entonces, dice mi mamá, en vez de que juegues el fútbol, mejor ve a conocer a Dios, ve a escuchar su palabra. Entonces, ok, le dije, bueno, pues, me fui, ¿no? Pero pasaron días y mi mamá, o sea, estaba molesta mi mamá conmigo, fue con nosotros, con mis hermanas, ¿no? Y decía mi mamá de que, que mejor que ya no vayan al grupo de los jóvenes, porque no, que mi mamá no estaba viendo un cambio de nosotros. Pues, o sea, éramos tan desobedientes, bueno, mejor voy a hablar un poquito de mi vida, ¿no? Bueno, los de mi hermana. Yo era bien desobediente. Cuando mi mamá me decía algo, yo realmente no quería hacer caso, o sea, no, no sé. Era una niña así como bien, bien orgullosa, ¿no? Entonces, mi mamá dijo al final, no saben qué mejor, solo andan perdiendo tiempo de ir allá, mejor no vayan, ¿no? Quédense en la casa mejor, hagan algo, ¿no? Porque yo no veo ningún cambio en ti, me decía mi mamá. Yo le digo a ella que, mamá, si tú misma me pusiste ahí un grupo de los jóvenes, ¿no? Y él, no, pues, encontré amistades ahí, ¿no? Pues, me sentí bien, pero ya con las palabras de mi mamá, pues, me salí. Y entonces, y de ahí ya comenzó, comencé con mi vida normal, pues, a veces iba a la misa, saqué mi primera comunión, o sea, normal, pues, iba a la misa en vez en cuando. Yo de dos retiros, para serles honestos, mis hermanos, yo no sabía de ningún retiro. Yo nunca iba, yo nunca iba a un retiro de silencio, retiro de aquí, retiro de allá. Yo no, yo no sabía nada de retiros. Y entonces, o sea, yo estaba súper, súper alejado de Dios, pero a pesar de eso, miren dónde me tiene ahorita. Es que qué tan grande es él. Entonces, bueno, y este, y este, bueno, llegó un momento de que yo me alejé de la casa, pues, le dije a mi mamá, mamá, yo quiero seguir mis estudios, ¿no? Me fui a estudiar y me alejé de mi mamá por tres años, creo yo. Fui a estudiar lejos y de ahí, pues, ahí también me fui, me fui un poquito más alejando, ¿no? De Dios, ¿no? A veces venía a la misa a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero nada del Santo Rosario todos los días, nada de hacer la oración en las noches, nada de eso. Aunque mi mamá me lo decía, antes de salir de la casa, antes de ir al trabajo, antes de ir a la escuela, haz tu Santo Rosario, haz una oración pequeña, pero siempre, siempre pide la protección de nuestro padre antes de salir. Entonces, yo, ok, mamá, ¿no? Solo para quedarme bien con mi mamá, le decía, ok, mamá, está bien, ¿no? Pero nunca a veces lo hacía, a veces una vez, una vez a la semana, a veces nunca, o sea, casi no lo hacía, no, no. No lo hacía, pues, pero mi mamá sí siempre hacía sus oraciones en la mañana, en la noche, ¿no? Aunque no son unas personas, así que, que saben muy bien el significativo de la misa. Pues, bueno, ya no hay mucho tiempo, yo quisiera comentarles todo de mi vida, ¿no? Es muy bien, es un proceso, fue, para mí fue un poquito así como, no sé, no sé cómo lo explicarles. Entonces, creo que de todas las hijas de mi mamá, yo soy la única rebelde, creo yo, que yo tenía la rebeldía. Que cuando me decía esto, ve aquí, yo no iba. Este, no, más que, más que no obedecía a mi mamá. Entonces, este, llegó un momento de que, yo que, desde que yo quería venir aquí a los estados, y yo le dije a mi mamá, y mi mamá dice, ¿para qué te vas? Y, o sea, no, y yo estaba en la escuela, ¿no? Y mi mamá dice, hey, ¿para qué vas a ir? O sea, si tu meta es seguir estudiando, ¿no? Y, ¿qué pasa contigo, no? Pues, yo creo que fue el Señor que me sacó desde allá y para venir aquí, ¿no? Todo tiene un propósito. Entonces, bueno, al final mi papá también no quiso que yo viniera para acá, mi mamá tampoco, pero al final me apoyaron. Y llegué aquí, y cuando llegué aquí, también yo no quería saber nada de Dios. O sea, siempre agradecía, ¿no? Siempre estaba agradecido por todo, ¿no? Siempre, ¿no? Pero nada del Santo Rosario todos los días. Nada de que, este, ir así, o sea, tener la Santa Misa como un propósito. O sea, ir a la Santa Misa todos los domingos, ¿no? Nada de eso. Tengo un hermano de que él siempre me invitaba de venir aquí a la iglesia. Entonces, yo le decía a él, ¿no? ¿Para qué voy a ir? No, no quiero, ¿no? Y eso. Y al igual también me gustaba el fútbol, también me gustaba salir a caminar también. Le digo, no, es que sabe que la clima está muy bonita, ahorita quiero ir a caminar. Y dice, no, vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y él insiste, insista, ¿no? Y le digo, ok, vamos. Venimos con mi hermano y, ¿no? Todo bonito. Y, pero ya, o sea, no. Hasta que creo que iba a ser como dos, tres años. Creo ahorita. Que el Señor me agarró. Me agarró el Señor de que realmente yo no sé cómo fue, pero me agarró el Señor de que ya no podía así resistir. Cuando vinieron unas hermanas de allá de Maryland a dejar un taller en aquí, en San Mary, yo como que, como que creo que el Señor me, bueno, estoy segura que fue el Señor que me dijo que viniera, ¿no? Y me dijo el Señor que era el momento, ¿no? Y estaba algo dentro de mí quemando, ¿no? Como que sí quería venir. Hasta incluso el trabajo lo puse así entre perder, perderlo, ¿no? Si es la voluntad de Dios perder este trabajo que me ha dado, pues tengo que perderlo. Y así, pues no. Y porque yo trabajaba de lunes a sábado y entonces yo pedí un día sábado y, o sea, no solo un día, iba, creo que nomás como, eran como cuatro meses, creo yo, de no venir los sábados. Pero el encargado me dijo que no, que no. Y hasta incluso me dijo un día de que, ah, tú firmaste un papel, ¿no? Y este, si firmaste ese papel que eres responsable, entonces, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué pasa? Entonces, no estás cumpliendo con el papel que firmaste, me dijo. Entonces yo digo, no, es que sabe que yo siento como que, no sé, si es la voluntad de Dios que tengo que perder ese trabajo, pues lo haré, ¿no? Pero yo nomás estoy pidiendo nomás un día sábado. Entonces, pues al final, el encargado ahí del trabajo, dice, está bien, ¿no? No sé cómo lo lograste, dice, pero está bien, ¿ve? Y me vine y todo. Y ahí fue cuando el Señor me empezó así, tocando mi corazón, me fue acercando a Él. Y ahorita siento que nadie, nadie me podrá separar de Él. Porque siento una conexión muy profunda con Él. Que a pesar de todo, ¿no? De lo malo que fui en el pasado, ¿no? Pero miren qué grande es el Señor. Y hasta ahorita me puso como encargado, me puso como responsable de unos jóvenes aquí de la iglesia. Y no, y realmente es que qué grande es el Señor. Y este, y pues, ¿qué más podría contarles, mis hermanos? Solo una cosa. Yo sé que hay cuantas madres aquí, mamás, papás. Solo una cosa les voy a decir. Tengan fe. No insistan tanto a sus hijas y dicen, sus hijos, si no quieren venir a la iglesia, manténganse más en oración. Ofrecen un santo rosario por ellos. Pero miren, el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida diciendo que fui una niña más rebelde que sus hijos. Creo yo que los hijos de ustedes, creo yo. Tal vez los hijos de ustedes, tal vez es menos rebelde que yo. Pero miren hasta dónde me tiene el Señor. Y siguen orando por sus hijos. No, no se desanimen. Siguen más en oración. Y también sean ustedes ejemplo para sus hijos. Porque no vale la pena de decir así que, que no, tienes que estar aquí, no, tienes que ir aquí. Y si ustedes se quedan con los brazos cruzados en la casa, entonces, o sea, es en vano lo que ustedes dicen. O sea, lo que ustedes hablan, tiene que ser, lo que ustedes dicen, tiene que cumplirlo. Entonces, les animo mucho de que oren por sus hijos, oren por los jóvenes. No se desanimen. El Señor es grande. Tal vez para ustedes que sus hijos nunca pueden cambiar. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, el tiempo se va bien rápido. Y el hermano Gustavo ya dice que ya no es bueno, hermanos. Gracias. Dos cositas que quiero comentar antes de que cantemos la canción. Señor, tú hablaste de una rebeldía, Marina. Y una rebeldía santa como los muchachos del perdido y los macaberos, ¿verdad? Por eso es que el Señor te tiene aquí. Escuchó la oración de tu mamá. Y el Señor nunca desprecia una oración de una mamá por sus hijos. Tu mamá te impulsaba a que estés en el grupo de los jóvenes. Y ahora tú eres la líder del grupo de los jóvenes. Te voy a repetir lo mismo que te dije en tu casa el otro día. No te salgas. No te apartes del Señor. Porque el primero que se apartó, ¿cómo terminó? Ahorcado, ¿verdad? El que se salió antes de la bendición. El que no quiso estar con el Señor. Se mató, ¿verdad? El Señor te escogió a ti. No te salgas. Hasta el final con Él. Si tú eres fiel, Él va a ser fiel contigo. ¿Te van a perseguir? Claro que sí. Lo persiguieron a Él. Lo persiguieron a los discípulos. Te van a decir que es el grupo, que por aquí, que eso y que el otro. Claro que sí, van a hablar. Por supuesto que van a hablar. Pero si tú eres fiel y te mantienes, el Señor te va a bendecir grandemente. Porque Él te escogió. No te escogió ninguna persona. Fue el Señor que en su sacerdote te escogió y te dio estos muchachos por los cuales tú estás liderando. Y acuérdate que algún día el Señor te va a pedir cuentas por tu rebaño. Esa es su Jerusalén. Ese grupo de oración es por los cuales el Señor algún día te va a pedir cuentas. Así que sigue adelante. Que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Gracias, quiero darte por amarte. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. 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 Si yo leги yo a ti. Perdóname, Señor. growthена amor. Dios bueno, Dios bueno, Dios bueno, 1940. Diante yo espero que sea que te suscribete. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida hasta de fuego, yo quiero ser un paso nuevo.